A Paulo, ¿qué tienen que ver con la asistencia? El poder es tuyo. Vale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si quedemos un segundito. Quería compartir la presentación, pero ahora no me la muestro, Félix, así que voy a compartir la pantalla completa y la voy a abrir. ¿Me avisan cuando se ve? Ahí se ve. Súper, ya. Entonces, vamos a meter acá. Y estamos. Vamos. Primero, como había mencionado por ahí, mi nombre es Elizabeth Díaz. Soy asesora del Centro de Negocios Alcotec Las Condes. Y me dedico principalmente a apoyar todo lo que tenga que ver con temas de formalización de los distintos negocios. Resolver consultas sobre ese tema y apoyar también en el proceso de formalización. La idea de la actividad del día de hoy es presentarles los servicios del centro. Si están haciendo consultas o algo, Felipe, te agradecería ahí que me puedas ir contando, porque como no estoy mirando el chat, así que cualquier cosa, tú me apoyas. Ya, buenísimo. Sí. Bueno, no más con la presentación, al final después me mando este mal a las nubes, las preguntas que hayan. Entonces, contarles a grandes rasgos que el Centro de Negocios Alcotec Las Condes forma parte de una red de centros que está distribuida a través de todo el territorio. Actualmente hay 62 centros, los cuales tenemos distintos servicios como capacitación, asesoría, vinculación, etc. Y en el caso del Centro de Las Condes, nosotros funcionamos desde el año 2017. Los convenios de operación se firmaron durante diciembre de 2016 y comenzamos a atender clientes desde marzo de 2017. Por lo tanto, ya llevamos cinco años funcionando. Es en nuestra casa, las fotos que ustedes están viendo ahí. Estamos ubicados en Metro Escuela Militar, Américo de Espuccio Sur, Esquina Nevería. Nos van a ubicar porque somos bien coloridos, o sea, esa casa con murallas rojas somos nosotros. Y somos parte, como les decía, de Cercotec. Cercotec es el Servicio de Cooperación Técnica, que depende del Ministerio de Economía. Y también se encuentra distribuido en el territorio con 16 direcciones regionales y 8 oficinas provinciales. Y acá generalmente se conoce a Cercotec por el tema de los fondos. El capital semilla, el capital abeja, los creces, los reactivate, que fueron muy conocidos durante el año pasado. Sin embargo, Cercotec tiene varias otras opciones. Una de esas somos nosotros, está el programa de apoyo a ferias comerciales, está el apoyo a negocios de barrio, hay otros programas que tienen que ver con apoyar a los barrios comerciales, con iniciativas. Entonces, hay distintas áreas que se ven desde Cercotec y que todas tienen que ver con apoyo a estos pequeños negocios y pequeñas empresas que se encuentran en el territorio. En relación a nuestro operador, nosotros funcionamos bajo un modelo en que Cercotec Central es nuestro mandante, sin embargo, el centro se encuentra operado por una corporación, que en este caso es Santiago Innova, que es una corporación que lleva más de 20 años funcionando y que se dedica a apoyar temas de emprendimiento y desarrollo de primeras startups, de startups, etc. Entonces, primera opción, Cercotec, nos opera Santiago Innova y prestamos el servicio como centro de negocios Cercotec Las Colas. ¿En qué consiste nuestro programa? Lo primero es considerar que nosotros tenemos sesiones de diagnóstico. Y estas sesiones de diagnóstico, lo que nos permite saber es en qué etapa se encuentran ustedes como empresarios o como emprendedores. Ejemplo, hay personas que llegan acá y que vienen solo con una idea de negocio, pero que no es una idea de negocio tan clara, que saben más o menos a qué se quieren dedicar, qué producto o qué servicio quieren vender, sin embargo, no saben bien cómo ejecutarlo, cuáles son los pasos a seguir, no han trabajado su modelo de negocios Canvas ni ninguna de esas opciones. Entonces, ese tipo de clientes o de contactos que llegan a los centros, generalmente son derivados a capacitaciones y seminarios, como aparece acá en el cuadrito en la primera flechita acá arriba. Emprendedores sin idea de negocio definida, los derivamos a capacitación, seminarios, algunos de ellos como inicial de negocio, modelos de negocio, plan de negocio, etc. Para aquellos que ya vienen con una idea de negocio un poco más definida y que tienen intención de formalizar su negocio, que a lo mejor han estado vendiendo de manera informal y ya sienten que hay que dar un siguiente paso que tiene que ver con la formalización, existen los asesores como yo, que somos asesores de primera línea y que lo que buscamos es apoyarlos en este proceso de formalización. Bueno, como les decía, resolviendo consultas respecto a cuáles son los tipos de empresa, resolviendo consultas en relación a cuáles son los pasos que hay que seguir para poder formalizar un negocio, en relación a, a lo mejor, la escritura de la empresa, el inicio de actividades, cuáles son los trámites que deben hacer adicionales, como el tema de la patente, los permisos sanitarios, si tienen algún negocio relacionado con alimentación. Y para eso estamos los asesores de primera línea, que somos en este caso yo, y eso también se refuerza siempre con capacitación. Siempre recomendamos que tomen algunas capacitaciones o que estén atentos a la parrilla de capacitaciones que tenemos habitualmente, porque hay hartas temáticas que les pueden servir. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y en tercer lugar están las empresas que ya se encuentran establecidas. No es un emprendimiento, ya es una empresa. ¿Vieron el paso siguiente que fue formalizar su negocio? Pueden ser formalizados hace poquito, pueden ser formalizados hace años, está lo mismo. Ese tipo de empresas van a ser derivadas a asesoría de negocios, que es con los otros asesores que contamos acá en el centro. Y la intención de esa capacitación es que sea mucho más, o sea, de esa asesoría es que sea mucho más integral. Que ya no se trate solo de la parte de formalización, sino que si hay temas con ventas, los puedan apoyar con algunos tips que vayan en apoyo, a que ustedes puedan ir mejorando las ventas, que a lo mejor tienen temas administrativos, ayudarles a dar estructura, siempre desde el punto de vista de que esto es una recomendación, y que la intención es que ojalá ustedes apliquen estas recomendaciones y puedan hacer crecer sus negocios. El perfil de nuestros clientes. Buscamos a empresarios, no personas con actividad comercial. Existen diferencias en este sentido. Hay gente que principalmente busca tener esta actividad, como dice en el primer punto, para tener un ingreso adicional, para tener un ingreso permanente, que les va a permitir, a lo mejor, cubrir lo que no les está entregando el sueldo del trabajo estable que tienen, o lo toman como una actividad adicional, como que, como dice acá, me gusta hacer algo y la intención no es hacerlo crecer, sino que simplemente es algo que estoy desarrollando y que me interesa, y que es como un plus a mis otras actividades. Y, como dice el último punto, la producción o servicio dependerá siempre de ellos. Y en ellos no hay venta. Entonces son negocios mucho más acotados, que la verdad es que no tienen mucho perfil de crecimiento, y que, aunque los asesoremos, en muchos casos nos ocurre que no aplican las recomendaciones, dicen que mejor se quedan como están, o si hay que buscar financiamiento, optan por no hacerlo. Entonces, ese no es nuestro perfil de negocio. A nosotros nos interesa la gente que quiere crecer, que desea generar ganancias, que les interesa reinvertir en su negocio, que les apasiona su negocio, que les gusta lo que hacen, y que desean proyectarlo en el tiempo. Que, en este caso, desean generar empleo. No quieren ser ellos solitos, sino que ojalá, a medida del tiempo, ir creciendo, y que esto también les permita tener algunos otros colaboradores en sus negocios. Y la escalabilidad. Negocios que quieran crecer, que tengan opción de desarrollo, que sean a lo mejor ideas innovadoras, o ideas con un potencial de crecimiento alto. Y, como dice el último, no aspiran a que su sueldo sea, como, no sea la ganancia del negocio, sino que parte de los costos o gastos. Tienen intención de, adelante también, considerar la opción de autocontratarse, o de pagarse un sueldo a través de la empresa. Sin embargo, que ese no sea su tope. Que tengan la opción siempre de ir creciendo, de ir desarrollándose. Esos son los negocios que les interesan. Porque, finalmente, sabemos que la asesoría que les podamos prestar, los va a ayudar. Y, efectivamente, van a tener nuevas opciones, van a estar creciendo, van a lo mejor, ojalá, a generar nuevo empleo, a generar nueva inversión, y que tengan proyección al futuro. ¿Ya? En cuanto a nuestros servicios. Tenemos, principalmente, tres áreas. Pero, aquí vamos a profundizar en dos. Capacitaciones, que tienen que ver con charlas, talleres, seminarios. En el caso de acá, puse como ejemplo las capacitaciones del mes de marzo. Durante, hoy o mañana ya va a estar disponible el calendario del mes de abril. Comenzamos capacitaciones la próxima semana. Así que, ahí también les voy a contar cómo se pueden inscribir más adelante. Y, como mencionaba, charlas, talleres, seminarios. Actualmente estamos realizando aún todo de manera online. Igual que la actividad del día de hoy, a través de Zoom o de Meet. Y, en cuanto las condiciones lo permitan, también tenemos la intención de empezar a realizar actividades ya más presenciales. Sobre todo lo que tiene que ver con seminarios. Porque la interacción que se genera es distinta. Se puede convertir de manera más directa con los relatores, realizar consultas. Entonces, siempre es mucho más enriquecedor. Y también porque ahí conocen a otros empresarios u otros emprendedores que puedan estar en el mismo escenario que ustedes. Y con los cuales a lo mejor pueden generar alianzas. ¿Ya? En cuanto a temáticas, marketing digital, temas contables, redes sociales. En el ejemplo de acá, por ejemplo, a inicios de marzo tuvimos cómo vender al Estado. Específicamente lo que tenía que ver con compra ágil. El 14 tuvimos aprendiendo a publicar tu negocio en Google. Por ahí el día de viernes 18 partimos un programa que tiene que ver con internacionalización de sus negocios. No, lo partimos antes. Esa era la sesión 2. Pero es como para que tengan una idea del tipo de capacitaciones que hacemos. No son solamente, a lo mejor, relacionadas con temas, no sé, flujo de caja. Sino que tienen otros temas que igual son interesantes y que finalmente vienen todos en apoyo de sus distintos negocios. Por ejemplo, el día 24, envase al paque y embalaje de alimentos. Muchas veces la gente, sobre todo, que tiene negocios del área alimenticia, no tiene capacitaciones orientadas a ello. O son generalmente en relación a resolución sanitaria. Entonces también nos preocupamos de ver cuáles son las necesidades que ustedes puedan tener como asistentes a nuestras capacitaciones. Y tratar de resolverlas a través de este tipo de charlas. Y de distintos programas que tenemos. Por ahí creo que estamos realizando también uno durante abril con los chicos de los ANS. Así que, si les interesa y les sirve para sus negocios, también pueden participar. Asesoría. Como les mencionaba, asesoría personalizada en formalización. Que esa es la que va, por mi parte, en relación a todo el proceso. Incluso revisar ejemplos de un paso a paso de una escritura de empresa. Eso también se puede hacer durante la asesoría. Y la otra que es de carácter integral, que es de largo plazo y que es la que realizan mis compañeros en distintas áreas del negocio y que busca resolver las posibles problemáticas que se les presenten. Este es nuestro esfuerzo. Acá es donde, en mi caso, ya debo tener como 40 clientes desde octubre a la fecha. Algunos de mis compañeros deben tener 70 o 100 clientes. Con los cuales nos reunimos cada ciertos días o cada cierto tiempo. En el caso de ellos que tienen más clientes, es un poco más distante a lo mejor. Pero siempre estamos atentos a si necesitan algo, estarles resolviendo las dudas o consultas que puedan tener. Y nuestros otros servicios. Acceso a oferta financiera. Por acá es donde muchas veces nos contactan mucho. Sobre todo cuando se abren estos fondos como los que puse aquí en el ejemplo. El Capital Abeja, el Digitaliza, el Reactivate, el Semilla, el Crece, etc. Todo lo que yo estoy mencionando, en este caso, son iniciativas directas de Cercotex Central. Y ya, por consiguiente, claro, manejamos mucha más información una vez abierta la postulación. A diferencia, por ejemplo, de lo que podría estar haciendo el Corpo, de lo que significa a lo mejor un fondo municipal, etc. ¿En qué sentido apoyamos con el tema de la oferta financiera? Difundiendo la información. Y si tienen dudas del proceso, podemos resolver consultas. Si algún cliente necesita que le ayudemos a revisar lo que está incluyendo en la postulación, también se puede hacer. Siempre y cuando los tiempos lo permitan. Y realizando capacitación. Eso por una parte. Y por otro, es que constantemente nos están llevando, qué sé yo, algún concurso que está haciendo un banco que tiene pocos emprendedores. O hay emprendedores que quieren solicitar algún crédito. También nos piden ayuda con algún tipo de información o de dudas que tengan. A eso se refiere lo que tiene que ver con acceso a ofertas financieras. Tratamos de facilitarles el camino lo más posible para que efectivamente puedan acceder a financiamientos y los necesarios. Investigación aplicada de negocios y mercado. Esto tiene principal foco con que generalmente cuando tenemos alumnos en práctica, sobre todo, apoyamos con estudios de mercado. Hemos tenido, ahora por pandemia ha sido un poquito menos. Nos ha costado mantener alumnos porque obviamente es mucho más fácil la relación en la presencialidad para este tipo de actividades. Sin embargo, sí hemos tenido apoyo de algunos estudiantes y que nos han ayudado mucho con estudios de mercado para algunos estudiantes que han necesitado temas puntuales. Y vinculación y articulación al ecosistema productivo, local y generación de nuevas alianzas con instituciones del territorio. Es precisamente esto, lo que estamos haciendo hoy en día. El trabajo que estamos realizando de manera coordinada con los municipios del territorio, que en este caso en el centro de las Condes son las Condes, Itacurelo, Alnestea. Y también con otros actores del territorio. Tenemos diferentes socios estratégicos, mujeres emprendedoras. Estamos generando alianzas también con pueblitos los domínicos. Con algunas entidades como bancos, etc. También con universidades. Entonces, ahí lo que hacemos es generar articulación, generar vinculación, generar capacitaciones que se realicen en conjunto. Como este programa que les decía que tenemos durante abril, Córdoba, Alnestea. Esto también lo hacemos con nuestros municipios. Y nos invitan a capacitaciones especializadas de las universidades, en donde tenemos que presentar clientes que cuentan con los perfiles. Nos invitan a ferias, nos piden a veces organizar ferias. Hemos organizado un par de ferias con Molplaza Los Domínicos, en donde hemos llevado a clientes del centro a estar ahí una semana, dos semanas. En algunos casos, creo que lo más que tuvimos fue casi un mes, en el 2019, diciembre. En donde tuvimos a distintos clientes operando y vendiendo sus productos en este lugar. ¿Ya? Así que son distintas actividades y distintas articulaciones en las que podemos realizar y que tratamos de generar con nuestros socios estratégicos. Y, por acá, tengo información respecto a las redes sociales del centro. Está nuestro Instagram y nuestro Facebook. Ahí generalmente se está incluyendo información de manera constante en relación a lo que tiene que ver con las capacitaciones, si hay algún fondo. Hay un link en la descripción donde también se pueden inscribir a las capacitaciones. Pueden acceder al calendario, como el que les mostré, pero del mes que corresponda. Y en el caso de requerir más información, nos pueden escribir al correo que está ahí abajo, centro.lascondes.centrocercotec.cl. Nos vamos a ir a una tanda de preguntas ahora, así que podemos resolver dudas. Y mencionarles que estamos realizando una alianza con los ANESTEA, en donde una vez a la semana va un asesor del centro a realizar atención allá. Sin embargo, no es llegar ahí. Hay que generar una agenda y coordinarse con Felipe, que nos está acompañando en la actividad del día de hoy. Así que también pusimos el correo acá de Felipe, para que lo puedan contactar si desean acceder a asesoría de parte de un asesor de nuestro centro, que va para allá los miércoles de 9 a 2, si mal no recuerdo, Felipe. Sí, de 9 a 2. De 9 a 2 de la tarde. Y eso siempre, como les digo, coordinado con agenda. No es llegar y llegar, porque si no hay agenda, nuestro asesor no va. Así que siempre es ideal que lo coordinen a través de Felipe. Eso ha sido en general la presentación. Y ahora nos vamos a devolver, porque quiero ver quién más se conectó. Por ahí escuché alguna conexión en algún momento. Y para resolver consultas. Si tienen alguna consulta, dudas sobre los servicios del centro, si les gustaría tener alguna información sobre algún fondo en particular, que yo les pueda resolver de manera genérica. Siempre considerando que, como les explicaba, los fondos tienen que ver con Cercotex Central. Nosotros somos un intermediario solamente. ¿Ya? Así que cuéntenme. ¿Quiénes están por ahí? Que ahora voy a mirar nombres. Estaba Paulo delante. Veo que se sumó Víctor. Está Paula. María Fernanda. Así que, si tienen dudas o consultas, pueden ahora realizarlas. Y tengo una consulta, Elizabeth. Buenos días. Estaba viendo la presentación, que por lo demás está súper buena. Y agradezco también el tiempo y la gestión ahí de Felipe. Dentro de la edad de negocios que nosotros tenemos, en la etapa que tú mencionaste al principio, de diagnóstico. Ya, del diagnóstico. Ya, del diagnóstico. Nosotros estamos en la etapa de asesoría primera línea. ¿Ya? Por eso también queremos ir caminando en cómo podemos hacerlo para empezar a armar ya esto desde toda una base potente hasta desde el punto que tú mencionabas, todos los cursos que hay, que tienen que ser Cotec, los capitales, todo lo demás. Entonces, frente a eso, ¿cuál serían los pasos siguientes? ¿Cómo va a poder, tomando de base, esta asesoría de primera línea que nosotros ya tenemos ya, esta idea de negocios ya? Pero estamos en ese punto inicial. Perfecto. Mira, en este caso, lo que yo recomendaría, porque como tenemos esta actividad coordinada con los chicos de Loan Nestea, con Loan Nestea Emprende, sería escribirle a Felipe en el correo que estaba puesto al final para que Felipe te atiende una de las reuniones que vamos a tener, no sé, la próxima semana, por ejemplo, el día miércoles, y comentarle que tiene foco en formalización. ¿Ya? Ya. Porque si tiene foco en formalización, la persona que vaya también me puede incluir a mí en la actividad y yo estar de manera telemática, como ahora, y estar apoyando esa reunión y resolviendo consultas. ¿Ya? Muy bien. Porque si bien va uno de nuestros asesores generalistas a la visita al terreno, siempre existe la opción de que yo esté desde acá en un horario coordinado, siempre poniéndonos de acuerdo bien en el horario, porque yo de igual tengo agenda de otro estudiante que estoy atendiendo, y que yo pueda estar apoyando esa reunión distante, desde acá de la oficina. ¿Ya? Así que ahí podríamos tener una primera instancia, y si yo no estoy presente, igual la reunión te va a servir, y ahí te van a dejar registrado, te van a derivar conmigo, y yo voy a tomar contacto contigo para poder agitar una primera reunión ya de asesoría conmigo. Ya. Sí, en ese punto me queda, bueno, una duda. Bueno, en esta idea de negocio estamos yo... Ahora sí, en esta idea de negocio estamos yo y mi esposo. ¿Ya? Entonces yo estoy precisamente, tal como te dije, pues está viendo a mi hijo. Pero ahí, ¿cómo sería? Tanto yo puedo contactar a Felipe, oye también con Felipe, un poco transmitiendo esto, porque la idea nuestra es, tal como negocio va partiendo, ¿ya? Pero hacia el futuro, daba lo que tú también comentabas, y un poco la visión que tiene en Cercotec, de apoyar también a los emprendedores, y nosotros esto con el tiempo ir formalizándolo, haciéndolo, ir robusteciéndolo también, y también, ¿por qué no también seguir creciendo y generar empleos? ¿Entiendes? Entonces, esa es un poco la idea nuestra, y que también el negocio sea consistente en el tiempo, si no, no sería un negocio. El contacto puede ser por cualquiera de los dos, puede escribirle tú a Felipe, le puede escribir tu señora, puede estar uno de los dos en la reunión, pueden estar los dos, no hay inconveniente en ese sentido. Y en las reuniones conmigo, como aún están siendo casi todas online, en general, a mí en particular, nadie me ha pedido venir al centro para que lo atienda, creo que una sola persona. A mis compañeros sí, un poco más, porque igual hacemos atención presencial, solo que en general las personas prefieren que los atendamos online, ¿ya? Pero, como te decía, no hay problema si tiene que estar uno en la reunión, si pueden estar los dos, lo que sí importa, es que exista comunicación entre ustedes. Si, por ejemplo, hay una reunión conmigo, y a la próxima semana, que estás tú, y la próxima semana viene tu señora, o en un mes más viene tu señora, que tenga conocimiento más o menos de lo que conversamos, para que pueda ser más fluido, y que no tengamos que volver a revisar lo mismo que había impulsado anteriormente. No, claro, eso más que nada, ahí vamos a estar los dos siempre, o sea, nosotros somos un equipo, así que vamos a estar ahí, ya sea presencial o ya sea telemáticamente, que dado el contacto que hay, no hay problema. Súper. Por ahí digo, que Víctor en algún momento levantó la mano, pero no sé si fue que tenía alguna consulta, y yo no lo vi. Elizabeth, voy a complementar un poco, perdón, el tema de la asesoría, yo ahí mandé el link, a través de este link, ustedes se tienen que inscribir, y yo después los contacto para organizar la asesoría, la asesoría satélite en Emprende, en la noche de Emprende. Entonces, Pablo, se inscribir, yo después contacto para la próxima semana, para poder organizarla. Genial. Muy bien. Hola Elizabeth, Juan Lina, Pablo, Felipe. Bueno, la verdad es que estaba saludando adelante, pero igual tengo una duda, con respecto a mi emprendimiento. Me parece que yo también estoy en la etapa de asesoría, en primera línea, yo tengo un emprendimiento, soy diseñador gráfico, me dedico a lo que es la imprenta, papelería, producción gráfica. Bueno. Ya estoy generando ventas, pero de manera informal. Ya. ¿Y tienes intención de formalizarte prontamente? Tengo intención de formalizar, y al igual que Pablo, también tengo la intención de reubrecer el negocio, y como de hacerlo de una manera mi principal ingreso y poder invertir. Entonces, como dice Pablo, también me gustaría solicitar la asesoría como presencial, o de lo que están hablando el día miércoles. No hay problema. Tal como lo dice, como le explicaba a Pablo, seguir el mismo proceso, contactarte a través del link que les dejo por ahí en el chat, Felipe, para poder agendar esta primera reunión, y que de ahí sean derivados también conmigo para la atención de primera línea, que tiene que ver con formalización. Eso es solamente. Le agradezco mucho. Dale, ningún problema. Vale. Los demás que están por ahí, María Fernanda, Paula, ¿tienen alguna consulta? ¿Quieren saber sobre algún fondo? Pensando en que lo más probable es que en las próximas semanas ya también se estén abriendo los fondos iniciales de Cercotec. Generalmente los primeros que hablen son familia, abejas. ¿Alguna duda por ahí? ¿Qué te gustan? Hola, buen día a todos. Hola, María Fernanda. Mira, te cuento un poco. Yo estoy con la idea de empezar un emprendimiento. Aún no hago nada porque me han hablado mucho sobre los de Capital Semilla, todos esos programas que existen de apoyo. Entonces me metí a esta clase como para, o sea, a este curso como para preguntar y saber un poquito más sobre eso, porque la verdad es que los recursos los tengo, pero no, creo que no me alcanzan como para empezar mi empresa. Entonces me gustaría saber más sobre los capitales que existen. Ya, mira, ya, te cuento. Te voy a hablar directamente de los que tienen que ver con Cercotec porque son de los que manejo más información. Como les decía, existen otros que tienen que ver con PON, CONCOR, con municipios, etcétera. En el caso de Cercotec, existen distintos apoyos. Para los emprendimientos no formalizados, existen dos, que son Semilla y Abeja. El capital Semilla está orientado a hombres y mujeres que quieren formalizar su negocio, porque una de las etapas de obtener uno de estos capitales es efectivamente formalizarlo. ¿Ya? Y el Abeja, que está orientado solo a mujeres. Semilla, hombres y mujeres, Abeja solo a mujeres. Las características de los fondos son las mismas. Me refiero en el sentido de que la cantidad de dinero que te entregan es el mismo, el proceso es el mismo, solo que con la diferenciación, como te decía, de que solo te puedes ganar uno. ¿Ya? Se abren normalmente durante fines de marzo, a principios de abril. Sin embargo, por ahí conversábamos al inicio con Felipe, antes de que ustedes se conectaran, de que durante este mes y ahora, durante los próximos días, van a haber cambios de autoridades en Cercotec centrales. Lo siguiente es que se retrasan un poquito. No sabemos una fecha tentativa todavía. Siempre a nosotros nos informan un día antes, o a lo mucho un par de días antes de ahora la postulación formal. Pero en esas instancias también realizamos capacitaciones sobre el tema para resolver dudas de las bases. Como recomendación, ingresar a la página de Cercotec central, Cercotec.cl, existe dentro de las típicas pequeñitas que aparecen arriba, como de opciones, una que dice, te apoyamos. Y ahí tiene las distintas opciones de si estás comenzando, fortaleciendo, etc. Entonces, te estoy dando el paso a paso. Vas ahí, le das clic a este comenzando, eliges, puede ser el abeja o el semilla, porque como te digo, son bastante iguales, son bastante crecidos. Y cuando te redirecciona a la página siguiente, eliges tu región, y eliges ver las bases. Si tú no le das clic a elegir tu región, no te va a mostrar ninguna información. La idea de esa clase es que veas las bases del año anterior como referencia. Porque te va a enseñar información importante de, a lo mejor, cuáles son los antecedentes que se procesaron el año pasado, cuáles eran los formularios, cuáles son las cosas que tienen mayor puntuación. Siempre es importante leer las bases completas, no se queden solamente en la información inicial, sino que también revisen los anexos. Porque los anexos también están en la rúbrica, en donde uno sabe cuántos puntos te dan por cada respuesta que uno puede estar entregando. ¿Ya? Así que en ese sentido, mirar como recomendación las bases de años previos. Para el caso de los negocios que ya están formalizados, que ya tienen un inicio de actividades, ahí hay fondos distintos, y que son en esa misma ruta que yo les estaba dando, donde dice fortaleciente. Y ahí se encuentra el reactivate cuando existen reactivate, porque en este momento no sé si van a haber durante este año, lo más probable es que no. Pero si están los creces, si están los que tienen que ver con digitalización, hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de los almacenes, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí uno siempre puede ir mirando con información referencial lo que ocurrió el año anterior. ¿Cuáles fueron las bases? ¿Qué es lo que pidieron? En el caso de la abeja, el semilla crece, han pedido video, y dice claramente, el video debe durar, no sé, un minuto, no un minuto diez, no un minuto quince, no un minuto veinte. Puede ser que tú subas un minuto que dura un minuto veinte, y que en los últimos veinte segundos dijiste lo más importante, lo siento, la revisión es hasta el minuto. ¿Ya? Ser como muy consecuente con lo que dicen las bases, leerlas con calma, por eso es importante que si quieren postular algún fondo, estén atentos, estén atentos a las redes sociales, tanto de Cercotex, como a lo mejor a la de algún centro, en este caso la nuestra, para que les permita también saber cuándo se abre el fondo, de manera oportuna, y que no sepan el último día, el penúltimo día, porque lo más probable es que ahí no van a alcanzar a postular. ¿Ya? Y son fondos que duran poquitos días. La apertura generalmente es una semana, diez días. Entonces, ideal, que ustedes ven que una postulación se abre hoy día, entre mañana y pasado, tratar de ya estar viendo los antecedentes, y ojalá postulando, porque el último día, yo creo que Felipe le tiene que haber retirado más de alguna vez un comentario de que el último día la plataforma colapsa, nadie se puede comenzar, no pude postular, no alcancé, me votó la página, no me postuló la página. Entonces hay que, ustedes tienen intención de postular, desde ya generarse una clave en la página del circuito texto, y después puedan entrarse en problemas, anotar la clave, por favor, súper importante, anótenla, porque nos ocurre con mucha gente que llega a la institución de postular, y se me olvidó la clave. tratan de recuperarla, y el sistema está tan colapsado, que la clave llega al día siguiente. Entonces, es mucha, mucha gente la que postula. Por lo tanto, recomendación, mirar las bases del año pasado, y si hay cosas que a lo mejor pueden ir revisando, como el modelo de negocio, vayan avanzándolo, para que puedan postular la manera oportuna, cuando efectivamente se ha de ver el fondo. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Por ahí, alguna otra consulta, Felipe se conectó un poquito tarde, Felipe Suárez, pero, a grandes rasgos, lo que hicimos fue contar los servicios de lo que hacemos acá en el centro, en relación a asesoría, en relación a capacitaciones, a acceso a oferta financiera, dejé por ahí en algún momento las redes sociales del centro también, pensando en que puedan estar atentos a si se quieren inscribir a alguna capacitación, lo puedan hacer a través del link, y la actividad del día de hoy se está grabando, así que van a poder acceder a revisarla, Felipe, si te conectaste un poquito más tarde, y también me van a poder pedir la presentación si necesitas, en el mismo correo donde, eso lo voy a escribir en el chat mejor, en el correo que les piden la presentación, van a poder solicitar la presentación también. Ahí, centro.lascondes, arroba, centros, tecotec.cl Ahí nos pueden contactar para consultar, nos pueden contactar para preguntarnos por, cómo se pueden inscribir a capacitaciones, por si quieren asesoría, a pesar de que, como mencionamos anteriormente, si lo que desean es acceder a la asesoría, ideal contactar primero a los que quieren acceder a la asesoría, donde lo van a estear, para que también conozcan que ustedes quieren participar de nuestra asesoría, y que los atiendan los días miércoles, cuando va un asesor nuestro a hacer atención satélite en lo van a estear. No hay de qué. Si tienen alguna otra duda, consulta, algo que quieran preguntar, aprovechando que todavía nos queda un ratito, fue bastante rápida la presentación, era algo cortito, si la intención era más que nada, mostrarles lo que hacemos, y que pudiéramos resolver dudas. generalmente es más fácil así que a través de un correo electrónico. ¿Tienen alguna otra consulta? Al parecer no, Felipe. Lo mismo es para Felipe, bueno, Felipe yo ya hice la inscripción en el link que tuve en verte, así que me salió un mensaje que después llevará un mail, así que ahí hice como el primer paso según lo que comentó Elisa. El próximo miércoles y le voy a hacer la asesoría. Gracias. Súper. Ahí va a estar Cecilia entonces, Felipe. Ya desde la próxima semana, si hay asesor, ya va a estar Cecilia. Hoy día la voy a conocer. Genial. Me la presenta el pueblo. Ah, verdad, tienes reunión. Yo estoy tratando de hacer la inscripción en el link, y no sé, me parece que puede ser que esté caída en la página, o algo está pasando. ¿Hay alguna manera de hacerlo así como interno, con el correo directamente como de Felipe, o tiene que ser por la página? Tiene que ser por la página, porque ahí te piden datos personales, la fecha, el ruto. Ah, entiendo, perfecto. Ya voy a entrar más tarde entonces, no hay problema. Ya, si te tiene algún problema o algo, me avisa y yo no reviso tus datos, la fecha, porque de repente se cambian los números, entonces ahí no tienes que escribirte. Dale. Oye, Felipe, ¿cómo puedo? ¿Me dais tu correo? ¿O está en algún lugar aquí? Ahí no voy a mandar el parámetro. Gracias. Ahí también dejé nuevamente la página, por si acaso, como Felipe Suárez se conectó más tarde, dejé la página donde se pueden contactar para el tema del Gain Talk, porque lo necesito. Y ahí está el correo de Felipe. Y el correo del centro es el que ya les mandé, el correo genérico, porque sí o sí ahí la atención la hace directo a una compañera y ella nos deriva, ya sea hacia mí o hacia alguno de mis compañeros o hacia capacidad. ¿Ya? Solo una duda, Felipe, Elizabeth, creo que lo mencionaron, pero no recuerdo. Para después recuperar este video, esta grabación, en caso de que se me haya quedado algo en el tintero. Ahí, a través de Felipe. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo se hace eso? Para ver el video. Yo lo, se dejo de grabar ahora y lo descargo en una hora más, más o menos, dos horas y lo subo al canal de YouTube, de la municipalidad. Ya. Le voy a dejar el link también ahí, tenemos varios talleres, hemos ido recopilando y grabando y agregar esta charla. Ya, genial. Muchas gracias. Ahí pueden volver a revisar como les decía lo que conversamos el día de hoy, si se conectan un poquito más tarde. Creo que estamos. Parece que no hay más consultas. De ser así, agradecerles la participación, las preguntas, si tienen cualquier otra duda, escríbanos. No hay problema, los vamos a estar atendiendo sin ningún, lo más oportunamente posible. ¿Ya? A veces estamos un poquito ocupados, pero siempre nos hacemos ahí el tiempo para poder estar contestando los correos. Así que eso. Agradecerles la participación del día de hoy y que estén todos súper bien. Gracias, Lice. Gracias, Felipe. Venga, un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Chao. 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 Felipe, después te pido primero parar la grabación. Chao. 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 Gracias.